No vamos a trabajar No vamos a trabajar Viernes y al otro día es sábado Pa' conseguir asado no vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Sábado sí se trabaja a mediodía Total por mediodía Pa' que vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Domingo sí no es día de trabajo Es justo y obligado tener que descansar No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Este tema lo grabé en 1964 El pueblo lo hizo éxito Pasaron años Sigue teniendo vida